Lo del Jaén Plaza ya es de risa. ¿Qué pasa? Que os seguís pasando las normativas por el forro, ¿no? Antes de continuar, os voy a enseñar un vídeo que me han grabado los clientes del Jaén Plaza quejándose de esto. Aquí podemos ver un punto de luz para cargar nuestro coche eléctrico, que si lo sigues hacia arriba y lo meneas un poquillo, se ve que arriba no hay nada de cable. Es solamente el tubo, señores. El tubo. Según la normativa, a partir de enero de 2023, todos los residenciales privados deben tener un punto de carga para coche eléctrico por cada 20 plazas de aparcamiento y esto incluye a los centros comerciales y de ocio, cosa que el Jaén Plaza. Y seguro que muchos piensan, no, si han hecho la preinstalación para luego instalar los puntos de carga. Tuve un pequeño negocio y le dice al inspector de turno antes de abrir, no, no, tranquilo, si yo tengo la preinstalación eléctrica hecha, mi pensamiento es ponerla. Y ahora va y me dice si te concede la licencia para que abra tu negocio. Porque el Jaén Plaza ha podido abrir con tantas deficiencias y un pequeño negocio le ponen mil trabas para que abra. Y de verdad, mira que a mí me gusta más un centro comercial que la cerveza fría en verano. Pero es que me da mucho coraje los putos favoritismos. Todo lo que estoy diciendo se tenía que haber solucionado antes de abrir el centro comercial y no haberlo abierto con las prisas que se abrió. Porque es un centro comercial que si va cualquier inspector honrado, no lo deja abrir. De verdad, es que parece que el Jaén Plaza lo ha comprado Planeta Agostini y lo está montando por fascículos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!